Pues sí, mire, comentarles que desde el de ayer por la noche permanecemos en el lugar del accidente. Es una volcadura de un camión full, son dos tanques de 30 mil litros de gasolina cada uno, son 60 mil litros de gasolina en total, los cuales, bueno, una vez que el vehículo vuelca, quedan con fuga. Desde el momento del accidente, el personal de la escuadrón de materiales peligrosos se da la tarea de hacer la contención de algunos de los tanques, logrando minimizar hasta un 80% la fuga del combustible de uno de los tanques. El otro tanque, debido al daño que presenta, pues no se puede hacer mucho movimiento. Sin embargo, comentarles que toda la noche se contó con guardias en el lugar, dejamos una unidad de nosotros asignada con el personal de materiales peligrosos y combate de incendios listos para lo que se podría presentar. Asimismo, en conjunto con nosotros se queda una unidad de Guardia Nacional, otra unidad más de Capufe para resguardar lo que pudiera suceder. Es una zona que tenemos ahorita cerrada por la peligrosidad del combustible, tenemos un perímetro muy amplio de la zona cerrada para evitar algún tipo de contingencia, algún tipo de ignición que pudiera provocar el incendio. Es totalmente, es una zona muy insegura, no quisiéramos arriesgar a la gente que tuviera algún accidente, entonces por tal motivo le pedimos a la población, bueno, que se mantenga alejado del lugar del siniestro. Tenemos un perímetro de seguridad en esta zona, en estos momentos del anillo periférico para evitar cualquier riesgo ante el derrame del combustible que dejó esta volcadura y seguimos a la espera de la llegada de la empresa responsable que va a realizar el cambio de gasolina de los contenedores dañados a los nuevos contenedores para de esta forma poder posteriormente iniciar con el retiro del trailer y abrir la circulación de forma segura. Para Canal 12 Noticias con Imágenes de Manuel Torres, les informa Roberto Silva Díaz.